Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de Telecable y estamos con nuestro programa, el programa que intenta de alguna manera enlazar la ciudadanía y la abogacía, la abogacía y la ciudadanía. Se llama La Venia y es el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Esta semana pasada ha sido una semana intensa con las elecciones en el colegio, con unos resultados que ustedes ya conocen y de los que están al cabo de la calle, no solamente les hemos hablado en nuestros programas, en los medios de comunicación que tiene el propio Colegio de Abogados, sino que el resto de medios de comunicación se han hecho eco de la victoria de la candidatura que a decano, a Junta de Gobierno, a Asamblea Permanente, encabezaba Ignacio Cuesta Areces. Hoy tenemos a uno de los componentes de esa Junta de Gobierno que, aunque electo en este momento, ocupará el puesto de secretario en esa futura Junta de Gobierno. No es otro que Pelayo Fernández Mijares. Don Pelayo, muy buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Carlos. Bueno, yo no sé si se esperaba Pelayo y el resto de Junta de Gobierno una victoria tan contundente como la que se dio en estas elecciones al colegio. Es muy difícil el predecir los resultados electorales y, sobre todo, en un colectivo como es la abogacía, que verdaderamente es bastante independiente y cada letrado tiene ya su criterio de a quién va a apoyar y, la verdad, que valora bastante las diversas ofertas o propuestas. Pero, bueno, nosotros, por el apoyo que veíamos entre los compañeros, por lo que nos decían y, bueno, por lo que pudimos palpar en lo que fueron los días previos a la elección, entendíamos que el ganar o tener la victoria iba a ser bastante posible. Igual no tanto con el porcentaje que finalmente se obtuvo, pero, bueno, creíamos posible el ganar sin grandes problemas. Pero es que yo lo comentaba con gente del mundo de la política, del mundo de la abogacía, etcétera, y me comentaban, dices, es que es muy difícil ganar en este momento y en este país unas elecciones con un porcentaje tan alto. ¿Ha habido algo, algún detonante o simplemente el trabajo que se ha realizado? Yo creo que principalmente el trabajo que han realizado las juntas anteriores, presididas por Enrique Valdés y de las que nosotros somos, en cierta medida, continuadores. Yo creo que el principal motivo es que se han hecho las cosas bien, que se ha trabajado bien y que queremos seguir en esa inercia. El otro día se lo preguntaba precisamente a Luis Albo, bueno, vicedecano hasta ahora y, bueno, ocupará en breve esa tarea de formación, ¿no? Se encargará de la formación en el colegio y le decía, no sé si unas elecciones es muy fácil o muy difícil ganarlas diciendo que es la candidatura continuista, porque eso suena siempre un poco raro, ¿no? Sí, sí, desde luego que suena raro, ¿no? Y parece algo, un estereotipo, ¿no? Que incluso se puede valorar desde el punto de vista negativo, pero nosotros entendimos que a vida cuenta de los logros que se habían hecho en las dos candidaturas anteriores, como he dicho, presididas por Enrique Valdés, creímos que el ser continuistas era un mérito y era un logro y, por lo tanto, optamos por ese carácter. No obstante, el lema que nosotros escogimos para nuestra oferta, nuestra propuesta, era el valor de los hechos, ¿no? La importancia que tuvieron los hechos y los logros conseguidos y que queremos seguir, repito, en esa dinámica. ¿Es difícil con el listón alto poder conseguir algo más? Hombre, desde luego que es difícil, pero entiendo que trabajando y estando atentos a las preocupaciones y necesidades de los compañeros, pues se puede conseguir. Y lo de siempre. Lo que hay que hacer es trabajar y luchar por conseguir que el colectivo se adelante y alcance los mayores logros posibles. ¿Prioridades? Prioridades son muchas. Es decir, siempre decimos que nunca nos cansaremos en insistir en la formación. Se viene realizando una labor de formación importantísima, pues queremos profundizar y seguir desarrollando y potenciando la formación. La cuestión de las nuevas tecnologías aplicadas a lo que es la formación, el que los compañeros puedan acceder en modo directo o instantáneo en las charlas que se estén dando. El poder también publicar vía internet los cursos de pago que se realicen. Queremos también el insistir y en seguir desarrollando una atención permanente a los abogados jóvenes que acceden por primera vez al colectivo, sobre todo desde el punto de vista de orientación laboral y de asesoramiento. Es decir, de que haya letrados con experiencia probada de muchos años y contrastada, que puedan asesorar a estos compañeros cuando se enfrenten por primera vez a algún asunto. Queremos seguir potenciando la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, que fue creada por la anterior Junta de Gobierno, pero tiene todavía mucho desarrollo por delante y tiene una labor importantísima que hacer. Las cuestiones del turno de oficio y de la justicia gratuita, si bien existe una estructura organizada verdaderamente ejemplar en toda España, como es la creada por el Colegio de Abogados de Oviedo, creemos que también se puede seguir avanzando y creciendo, sobre todo en el sistema de justificaciones telemáticas, etc. Es decir, que todavía hay muchas cosas por hacer y que van a redundar en un beneficio y una mejora para todos los compañeros. El turno de oficio va a ser precisamente una de las atenciones que va a tener el propio colegio en los próximos años. Evidentemente, la viene teniendo desde hace tiempo. Como he dicho, tenemos una estructura de organización muy importante y muy eficaz y queremos seguir mejorando el servicio que prestamos, tanto al colegiado como al justiciable. Que no hay que olvidar que, sobre todo, la asistencia jurídica gratuita del turno de oficio es un servicio hacia el ciudadano en desarrollo de los derechos fundamentales que recoge la Constitución. El colegio se está modernizando y, sobre todo, en el tema informático, ¿no? Evidentemente. Es decir, nunca nos hemos dejado de modernizar y de avanzar en el sistema informático porque, bueno, en los tiempos que corren es básico y es fundamental, ¿no? Y, de hecho, pues, bueno, tenemos personas verdaderamente especialistas en el colegio que son los que están desarrollando todo este sistema. Ahora vendrán las elecciones dentro de muy poco tiempo, etc. Pero hasta ese momento hay un cambio y ha habido un cambio dentro de lo que es el Ministerio de Justicia con la asunción de la responsabilidad como ministro del señor Catalá en sustitución de Ruiz Gallardón. Mala época la del señor Gallardón, ¿verdad? Hombre, mala no, malísima. Es decir, probablemente haya sido la peor época del Ministerio de Justicia en toda la historia de la democracia. El problema es que se tardaron en dar cuenta en que no se estaban haciendo las cosas bien, pero, bueno, aunque tarde ha cambiado el ministro y, desde luego, que está cambiando de arriba a abajo todo lo hecho por Gallardón. Pero, bueno, todavía quedan cosas que cambiar y los cambios todavía no son lo bueno que nosotros queremos que sean. Alguien dijo que el daño que se había realizado, que se había hecho ya con el tema de las tasas, por ejemplo, ya era irrecuperable. Es decir, que ese daño ya no se podía reparar en muchas personas. Evidentemente. Es decir, ha sido un daño que se ha prolongado durante varios años y que afecta principalmente al ciudadano y, sobre todo, al ciudadano medio que no puede acceder a la justicia gratuita, pero también le es bastante costoso el sufragar los gastos que supone un pleito judicial. Y, desde luego, el daño económico que ha causado a numerosos compañeros y a numerosos despachos de abogados. Por cierto, que en la candidatura se aplicó lo que ahora dicen que está de moda, que es la cremallera. Mujer-hombre, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. ¿Fue algo que se planteó de principio ya? No, no. Es decir, ya lo teníamos previsto. Incluso ya en las candidaturas anteriores siempre se respetaron las directrices o previsiones que establece la ley de igualdad. Y nosotros, en este caso, hemos optado incluso porque sea paritario el número de hombres y mujeres en las candidaturas. Y yo creo que las tres candidaturas han cumplido esa cuestión. ¿Especial atención a la violencia de género? Evidentemente, la violencia de género es uno de los, por así decirlo, de los turnos de oficio muy importantes y que hoy día tiene mucha relevancia. Nosotros seguiremos desarrollando los cursos de formación, de especialización en esa materia y seguiremos avanzando en ella para que los compañeros que presten ese servicio estén lo mejor preparados posibles. El programa lo tenemos que grabar porque Pelayo Mijares se marcha junto a otros miembros y otros abogados al Congreso de la Abogacía en Vitoria. ¿Un congreso del que se esperan muchas cosas, Pelayo? Hombre, de todos los congresos se pueden esperar cosas teniendo en cuenta que se celebran cada cuatro años. Sobre todo es un foro para la puesta en común de los problemas comunes de la profesión, donde se van a reunir abogados de toda España, juntas de gobierno de toda España y desde luego que lo que se hable y lo que salga allí siempre va a ser muy interesante. Hablamos de los más jóvenes, de los que salen de la facultad. La facultad de Derecho no deja de ser una especie de fábrica de licenciados y cada vez más o al menos se mantiene la línea de los últimos años, pese a la crisis, pese a las dificultades para acceder a un trabajo, etc. ¿Qué consejos le puede dar una persona como Pelayo Mijares, que ya tiene una experiencia en este mundo de la abogacía, a esa gente, a esos chales, y digo chales porque no dejan de ser chales, que salen directamente de la facultad recientitos y calentitos? Hombre, siempre es muy difícil dar consejos, pero por experiencia yo creo que lo principal que se puede decir a las personas que se inician en la profesión o que quieren ser abogados, primero es que se formen, que estudien, que se formen, que aprendan. En segundo lugar, pues que tengan voluntad, es decir, que tengan fuerza de voluntad, que sean constantes, que las cosas no se consiguen de un día para otro, que sean pacientes, es decir, nuestra profesión es una profesión de fondo, más bien a medio o largo plazo, no se pueden obtener resultados inmediatos y hay que tener paciencia, no vas a pretender empezar a trabajar y ya ganar como si llevaras 10, 15 años ejerciendo, por lo tanto eso, formación, fuerza de voluntad, paciencia y siempre ánimo, mucho ánimo. Yo siempre digo que es una profesión en la que a veces hay tantas victorias como derrotas y hay que saber llevar igual las victorias que las derrotas, entonces hay que tener el ánimo de seguir para adelante y ser todo bastante templado, en el sentido de que aunque pierdas pleitos, que los vas a perder, que eso no te desanime. En tu caso concreto ha sido un tema familiar, es decir, ya de familia, no podías haber sido arquitecto, ingeniero... No, yo por suerte ya me venía de familia, es decir, los hermanos que hicieron alguna carrera superior optaron todos por derecho y la verdad que estamos todos en el mundo de la abogacía o de la procuraduría, entonces a veces por inercia te entras en este campo, ¿no? Pero bueno, desde luego que ha sido, por lo menos para mí, una ventaja. ¿Especializaciones o generalismo? Hombre, yo soy partidario primero de una formación generalista. Es básico el conocer todas las ramas del derecho, el conocer todos los procedimientos y más adelante ya te irás especializando, ¿no? Sobre todo porque entiendo que el derecho está muy interrelacionado, ¿no? Y a veces, aunque seas un administrativista no puedes ignorar el derecho civil, aunque seas mercantilista tampoco puedes ignorar el derecho civil, aunque seas penalista también tiene mucha relación con el derecho administrativo sancionado, es decir, el derecho está interrelacionado, es muy importante el tener una formación genérica sin perjuicio de que ya en el transcurso de tu profesión, del ejercicio, pues ya te vayas especializando en función de tus clientes y de las preferencias que tenga cada uno. ¿Y ese ha sido el caso de Pelayo Mijares? Sí, evidentemente. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre en un despacho multidisciplinar, donde he tenido la suerte de prácticamente ver y estudiar todos los campos del derecho y ya luego te vas especializando en determinadas materias, que ya sea por clientes determinados o por gustos o preferencias que les dedicas más atención, pero sin olvidar las otras. Eso es importante, nunca olvidarse y estar un poco al día de lo que ocurre en todos los órdenes jurisdiccionales. ¿La especialización de Pelayo Zona de Mijares fue por los clientes o fue por vocación? Bueno, fue un poco todo mezclado, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a ejercer lo que faltaba en el despacho era el derecho administrativo. Tuve la suerte de contar con un gran maestro en derecho administrativo que había sido abogado en consistorial del Ayuntamiento de Oviedo y me inicié en ese campo, ¿no? Pero repito, siempre sin descuidar lo que era el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho penal. ¿Es, entre comillas, por supuesto, más triste o menos triste el derecho administrativo? No, 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 absolutamente no. ¿Es menos divertido que otras cosas? No, 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 al contrario, es decir, el derecho administrativo es una materia que exige estar muy puesto al día, que te exige un estudio muy concienciudo de cada asunto, es decir, no es nada mecánico, es decir, como derecho quizás sea más entretenido que otros, pero te exige mucho esfuerzo, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en la justicia española, Pelayo, para que todo vaya mejorando, que todo vaya, bueno, pues siendo más justo, entre comillas? Hombre, en la justicia principalmente, pues yo creo que las infraestructuras, es decir, por ejemplo, aquí en Oviedo tenemos una dispersión de las sedes muy grave y que se viene manteniendo en el tiempo y que no parece que haya una voluntad política de solucionar el problema. Vemos también los sistemas informáticos de la administración de justicia son totalmente obsoletos, seguimos manteniendo el papel por encima de todo y vemos que no hay un sistema informático que agilice los procedimientos. Evidentemente hace falta también más personal, hace falta más jueces, más funcionarios, es decir, las carencias de la administración de justicia son muchas y muy importantes y desde luego que la administración del Estado no da la misma importancia a la justicia que al resto de los otros sectores de la administración. Aquí se legisla muchísimo, en este país es un país donde se legisla, yo creo que es del mundo posiblemente uno de los países donde más se legisla. ¿Por qué y qué consecuencias nocivas para la propia justicia puede tener el legislar tanto? Hombre, es evidente que se legisla en exceso. Las causas es muy difícil establecerlas, pero yo creo que principalmente puede ser el hecho de que muchas veces los políticos quieren legislar en función de lo que demanda en cada momento la sociedad, es decir, va adelante las peticiones de los ciudadanos y detrás va la ley. Entonces siempre que surge un problema se quiere legislar para intentar solucionarlo, que eso tiene aspectos buenos y aspectos malos. Evidentemente el tener una legislación tan atomizada como la que tenemos nosotros no es bueno desde el punto de vista del ciudadano ni desde el punto de vista de los profesionales de la justicia. ¿Por qué? Porque hay demasiadas normas que es imposible conocer y por lo tanto eso va a redundar en perjuicio de la justicia y de las resoluciones que se dicen y hasta incluso del trabajo que nosotros desarrollamos como abogados. Hay ciudadanos que no entienden cómo, bueno, sabiendo que va a haber unas elecciones, por ejemplo, en noviembre o diciembre de este año, alguien puede cambiar leyes tan importantes como el código, por ejemplo, como cualquier otra, ¿no? Leyes que hacen referencia al aborto, bueno, a cuestiones que realmente podrían cambiar en un momento determinado entre seis meses en el caso de que gobiernen otros. El ciudadano eso no lo entiende, no llega a entenderlo. No, evidentemente no lo entiende, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, los partidos políticos como en sus programas tenían determinadas reformas legislativas, pues quieren finalizar la legislatura pues poniendo en marcha esas modificaciones. Evidentemente el querer hacerlo todo al quima hora y deprisa pues no es bueno y como siempre los perjudicados eran los ciudadanos y los profesionales. Evidentemente el ciudadano no lo puede entender, sobre todo porque son cuestiones que necesitan de un consenso y de un estudio porque estamos hablando de normas cuya vocación es mantenerse en el futuro durante mucho tiempo, ¿no? Y no sé si se logrará. ¿Algo que decirle a los abogados, sobre todo a los abogados que estén sintonizando el programa y que estén escuchando a Pelayo Fernández Mijares, que será el próximo secretario en el colegio? No, lo único que les diría en primero pues agradecer a todos los compañeros el apoyo que nos han dado en estas últimas elecciones, que sepan que el colegio de abogados es su casa, es la casa de todos los abogados y que todos los miembros de la Junta de Gobierno estamos a disposición de todos los compañeros para todo lo que necesiten. Pelayo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz viaje a Vitoria, que sea fructífilo el Congreso de la Abogacía y la semana que viene pues intentaremos hablar de ello. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Señoras, señores, volvemos la próxima semana aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo en Telecable. Gracias.